¡Muy bien, pa' Kerli! ¡Muy bien todo, eh! ¡Entré la merlusita! ¡Entré la merlusita! Bueno, gente, receta para vos. ¿Que te gusta comer pescado, pero te da pereza hacerlo? ¿Pereza? Me llamo a mí mismo, porque me pasa eso a veces. Y en contra de esta receta que me soluciona la vida, me encanta, me gusta, me deja la casa con aroma fresco a mar. ¡Ah, mirá! Azafirus, azafirus. Te voy a decir algo, pasa con la merluza, que a veces cocinás una merluzón en el horno y te quedás tres días abrazado durmiendo a la merluza en la almohada en tu casa, ¿viste? Y ya está bueno. No, no, pero igual tenemos este pescado que es maravilloso, que es de Antonio Mellino y la cocina de Ana. Le mandamos un beso enorme porque es el mejor pescado. Además, hay ferias en la ciudad de Buenos Aires de Mellino y si no, el devoto que está a la central, que es espectacular, súper fresco. Tienen de todo, todo tipo de pescado. Bueno, entonces... Si el pescado es fresco, no tiene que tener aroma. Exactamente. Olor a aroma a mar fresco, no ese aroma fuerte e intenso. Claro. Este es un pescado crocante. Bien, filé de merluza a la polenta, dice el Graf. Muy bien. Es un pescado que te va a quedar crocantito y lo haces muy rápido, muy, muy fácil y es realmente muy sabroso, muy delicioso para los amantes del pescado. Delicioso. Delicioso. Y para aquellas personas que quizás no les gusta tanto el pescado, proba esta receta. Ah, bueno, muy bien. Haceme caso. Claudio, Ricardo, Mabel, Jesús, Susana. ¡Ay, Jesús entró también! Jesús tres veces. Jesús, Jesús. Haceme caso. Entonces, vas a arrancar con una polentita que le vas a meter un poco de sabor. ¿Qué le puse? ¿Queso rallado? Me gusta. Bien, polenta, harina de maíz, la gruesa. ¿Queso rallado? La, que es la instantánea. Instantánea, exactamente. Le vas a poner un poco de polenta, le puse pimentón, las costaditas de pimentón. Me gusta el rebozado, el rebozado. Sí, va bien. Tengo acá una cebolla, cebolla en polvo. Cebolla en polvo. Esta es muy buena, chicos. Ah, no la tenía, cebolla en polvo. Esto, chicos, lo compras en la dietética, te soluciona la vida para todo, ¿eh? Mirá toda la cebolla en polvo. Está medio cascoteada. Está medio cascoteada. La verdad es acá igual, olvidate. Acá en la escuela de cocina se te puede cascotear cualquier cosa. Con el equipo. La humedad. Claro. Es de Pablito Remagio que necesito acá. Entonces, le metes sabor acá, chicos. Un poquito de sal que tengo por acá. Bien, y me saborizás bien esta polenta. Mirá qué fácil esta receta. ¿Le pusiste sal al apanado ahí? Sí. Le agregué sal al apanado. Sí, Corbeta. Muy bien, atenta ahí. Bueno, bueno. Me encantó. Nunca hice eso. No le pongo sal al apanado, perdón. No le poné. Bueno, no es polenta. A partir de hoy, sí. Sí, claro. Bueno, tiene que ser la receta de Paco. Está bien, no, no, me llamó la atención. Se pica, ¿eh? Parece que pica. Es un sacrilegio, qué sé yo. Ahora, vos le pones al pescado, ¿le pondrías? Yo le pongo al pescado y a la huevada le pongo un poquito también. Bueno, ahí voy. Pero pará. Está bien lo que decís igual. Está bien lo que decís, porque esto no tiene huevada. Ah, ok. Es un pocito apanado. Ok. Está muy bien la aclaración, Corbí. Está muy bien. Es en seco. Es en seco. Ah, sí, te lo tiraste. La dar la sección. Pablito, bien pablito. Qué raro en seco, pero bueno. Todos los días se prende algo distinto. No, les voy a decir una cosa. Para todos los animales que están diciendo en seco, en seco, en seco. Todos jodiendo con el en seco. La gente de prejardín. No, el pescado, si vos no lo pasás por huevo, lo pasás solo por harina o solo por pan rallado, queda mucho más crocante. Sí, señora. Ah, ojalá. Ojalá. Ding, ding, ding. No, jime tips. Ding, ding, ding. Me piqué, loco, me piqué. No, no te enojes, no te enojes. No, no, me piqué porque, viste. No te enojes, no te enojes. Bueno, filé de mernuza. Entiendan, me estoy pasando por unos momentos personales. ¿No querés contar? Que estoy muy intensa. Cambia la carita. Escúchame, es una época del año difícil. Sí, difícil. Todo el año difícil. Bueno, acá me amalgamás el tema, ¿eh? Amalgamame todo. Amalgamame y mezclame todo. Acordate, polenta, un poco de queso rallado, pimentón, sal, condimento que te guste, pero en sal... Estás haciendo como una frotación de los... Me doy una frotación, ¿bien? Ay, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, qué bien. ¿Con qué se baja esto? ¿Por qué me botea para todo? ¿Cómo con qué se baja? ¿Qué me botea para todo? ¿Cómo con qué se baja? Desde que me levanto me boteo. Pero digo, por ejemplo, esto con un vasito de agua, con una bebida cola, con qué... Ella siempre preguntando por... Claro, a mí me preocupa con qué se baja la comida. Ya sé dónde estás yendo vos, ¿eh? Esta quiere un vinito más, un vinito blanco. Es que yo vine ayer, estaban tomando vino tinto y quiero saber. Claro, ayer le entramos al Vinacier. Hay que salir con Fer. Esto va muy bien con un vino blanco. Con un vino blanco. Y un fresco. Y Fer, vení más cerquita, Fer. Hacete a mí. Le empezaste a caer bien. Muy bien. Sí, Fabrito, que le está por casar. Vení, vení. Háganle esa muchita, Fabrito. Vení, Fabrito. Acá. Solte el puente, señora. Todo el estilo Messi, la mano de acá. Ah, muy bien. Muy bien. Muy buen consejo, ¿viste? Que dice, los hombres tienen que pensar qué haría Messi y entonces tienen que hacer lo mismo para aportar de bien, ¿viste? Ah, no sé. ¿Messi es Messi? Si se saca la foto así, lo abraza a la gente. Pero es que él los conoce, los que no son Messi. Claro. ¿Messi es Messi? ¿Qué se hace el Messi? ¿Qué se hace el Messi? Pablo Remelli. ¿Quiénes son? Viste, no, no, acá no se puede decir más. No, después de Bajonín le hagan sombrado. Claro, sí. Sombrado. Bueno, chicos, atención. Bueno, mientras vos en parás estamos diciendo mucha boluda. Sí, yo sigo, yo sigo. Estoy diciendo. Quedate que no tenga espinas, ¿bien? ¿Cómo te das cuenta? Cuéntame toda la onda. Frotás ahí el pescado. El frota-frota, ¿bien? Acorda, acorda, acorda. Vamos, qué jueves. Dale, Paquito, mové la merluza, Paco. Bien, pa' que mové la merluza, Paco. Buscame la espina, ¿bien? Sentime la espina. Vas a frotar y si notás que no hay ninguna resistencia en ninguno de los dos lados, este pescado está despinado. Igual por las dudas al momento de la masticación. Hay que tener cuidado. Masticarlo con cariño. A la abuela hay que mirar el pescado. ¿Por qué no? Porque a veces pasa, hay que ponerse los antiguos. Viste que a veces pasa, son muy finitas las espinas y se atora la abuela. Se te puede clavar en el paladar también, cuidado ahí. O se te engancha en el diente. El pescado se mastica, siempre lo dijimos, en tranquilidad, bocados pequeños, mirando el horizonte. No mirando tiene, no boludeando. Paco, Paco, vos sabés que hay un pescadero que yo le compraba pescado cuando tenía la escuela de cocina, ¿no? De padrería, que tenía un dicho que decía que la merluza era la introducción a comer pescado al que no le gustaba. Sí, muy bien. Una buena entrada. Y decía, la merluza huele mucho y sabe a poco. Ah, mirá. Mirá, sí. Huele mucho y sabe a poco. Es verdad que es bastante neutro el sabor de la merluza comparado con otros pescados. Es verdad, tenés razón. Con salmón, la trucha, cualquier pescado de abadero, todo el río. Claro, ahora tiene más sustento. Ahí merluzas y merluzas. Claro. Bueno, bien. Depende de dónde la compres. No, no, corbeta no. La intentamos, pero no. No, no, no. Se recupera más esta chica. Es una realidad. Escucháme una cosa, me frotás acá y me presionás para que se adhiera al relleno. ¿Ves? No le puse nada. Qué lindo color, me gusta el color que le estás dando. Naranjita. Sí, y naranjita. Esto, fresco, así como está, directamente lo voy a cocinar en la sartencita que tengo acá a mi derecha. Bien, perfecto. Es un trapo húmedo. Después me la hago las manos. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Sí, después me la hago, porque toda esta ensalada después le hago la guarnición. Muy bien, muy bien, querido, lo que tú quieras. Pero fíjate lo fácil que es, ¿viste? Hiciste una polentita con unas cositas. Muy fácil, con todo lo que tenés en casa. Merluza limpia, exactamente. Está bueno, ¿eh? Y una vez que la tenés lista, ahora sí, una sartén, una buena sartén con un poquito de aceite. Es muy sencilla, buenas sartenes estas. Sí, muy buenas sartenes, son espectaculares nuestros productos que usamos acá en Escuela de Cocina. Muy bien. Y siempre usamos ollas y sartenes antiadherentes de Kitchen. Porque no importa si estás preparando huevo, arroz, pescado o carne, emplatar y lavar es mucho más fácil con ollas y sartenes antiadherentes de Kitchen. Encontralos en San Juan Capital, en los bazares Ito Noel, ubicados en Boulevard Sarmiento, frente a Plaza de Villa Kraus, o en República del Líbano, frente al ANSES de Rawson. Muy bien, perfecto. Ah, veo que no lo freís. No lo voy a freír, exactamente. Quiero dorarlo. Ah, una doré. De ambas caras. Es un pescado que es finito y se cocina muy rápido realmente, ¿viste? ¿Sabés qué dicen la gente que sabe comer buen pescado? Que un filet de merluza, ¿en cuánto tiempo se cocina? A ver si saben, acá detrás de cámara. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo se cocina un filet de merluza? ¿Cuánto tiempo? A ver, allá pela. ¿Seis minutos? ¿Vos, Camisani? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Dijiste cuatro? Cuatro. No. Claro, ¿qué? Es sushi. Es un ratito. ¿Cuánto dicen? Diez minutos, digo yo. A ver. Unos siete, ocho. Siete. Siete minutos, muy bien. Bien, Corbeta. Corbeta. ¿Cómo Corbeta? Corbeta que siempre se entiende mucho, entonces... Me entiendo de merluza eso, ¿no? Me entiende mucho. Escuchame. Chicos, esto se cocina por lado 3.5 minutos. Ah, claro, siete. ¿Está rápido la matemática? Me mirá la merluza, me voy a lavar la mano rápidamente. Pero cómo no te lo hagas. Miráme la merluza, voy a lavar la mano. Dale, dale fuerza. O sea, jime a eso. Sí, eso está ahí que hay que meterle un power a esto, ¿no? Sí, sí. Ahí va. Ahí va, ahí va. Le subí un poco. Le subí un poco la tempera. La tempera. Mientras Jimenita ahí hace la ensalada, te hago la merluzita, yo te hago la ensalada. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos, ¿eh? Mientras Jimenita te cuida la merluzita, yo te hago la ensalada. Chicos, coma pescado, háganme caso, esta receta te simplifica la vida, no genera olor, viste que no genera un tipo de olor. Buenísimo. Este pescado es súper fresco. Es verdad. Este pescado es súper fresco. Bueno, ensalada clásica que va para todo, zanahoria y huevo, rayo zanahoria. Sí. Miren, arranqué rallando zanahoria, la parte gruesa. Si te gusta más fina, rallala más fina. Sí. Claro. Ahí, ahí. Otra vez abrí la heladera en casa y Juan había comprado paquetitos de zanahoria a rayar. Ay, a mí no me gusta rayar la zanahoria, está bien. Es el cine. Hay que comprar la rayada. No, chicos, no. Te espero con la ensalada. A mí me da cosita. Claro, no, vamos charlando y cortamos la rayada. Sí, sí. Bueno, bueno. Pero te podés rayar un dedo, no sé. Juan, no tenés mucho que charlar para rayar la zanahoria, la verdad. No tenés ganas de charlar. No tenés ganas de charlar. Zanahoria va, zanahoria viene y bueno. Ay, qué difícil va a estar esto. No, puede ser que se rompa un poco la merluya, no tengas miedo, no pasa nada, no pasa nada porque es frágil. Un poquito, Dico. No temas, no temas. No temas. No temas. No temas. Cambia la carita, vos cambia la carita. Ahí está. Bien. Rayé zanahoria, le incorporo una cebollita morada. Sí, qué rica la morada. No mucho, es rica, te gusta, Fede. Me gusta. Me encanta. Cebolla cruda. Va re bien. En cantidad, justa, porque si le pones mucho a veces es medio fuerte, ¿viste? Bien. La mitad sería. La mitad. Perfecto. Tengo huevo duro por acá, sí, tengo huevo duro también, picadito. Una buena cantidad de huevo. Ah, mucho huevo. Me voy a poner todos, pero me parece que es mucho. Me voy a poner con cuatro. Vamos con cuatro y vamos viendo. Yo descubrí que a Paco le ponés, le ponés y él pone todo lo que tiene arriba de la mesa, por eso no alcanzan los huevos. No deja, claro, no deja nada. Yo no desperdicio. ¿Sabes que justo hoy estuve en una charla sobre, estuvimos cocinando una clase sobre desperdicio de alimentos? Ah. Y hablábamos de eso. ¿Te pasa eso? Ah, entonces, claro. Vos no desperdicías nada. Yo no desperdicía nada, chicos. Está muy bien, está muy bien, chicos. No, pero hay que cuidar, cuidemos el alimento. Se desperdicia más del 40% del alimento a nivel nacional. Es tremenda la cantidad. Sí. Hay que cuidar mucho todo. ¿Sabes qué? En otros países ponen heladeras en las calles. Sí. Y la gente deja como la viandita de lo que no come. Qué bueno eso. En la esquina, en cada cuadra o cada dos cuadras hay una heladera. Sí. Que está como resguardada y ahí la gente deja un paquetito con la comida que no come para la gente que no come. Ah, está buena, de buena idea. Exactamente. Muy bien. Buena iniciativa. Está bueno. Muy buena iniciativa. Bien, aderezo para tu ensalada, fundamental. Una cucharadita de... Acá deja la heladera y... Se lleva la heladera entera. Vuela todo. Con toda heladera. No, en Julián se hizo eso. Ah, mira. Un comercio gastronómico puso una heladera para gente en situación de calle que no puede comer. Ah, qué bueno. Y la gente podía ir y dejar y donar. Bien. Funcionó. Pero no, no se van a sorprender de las cosas que dejaba la gente. ¿Qué dejaba? Ha llegado a dejar, me contaba porque conozco a la chica que lo hacía, una bandejita con uno o dos ñoquis. No, no, no. Ah, no, no. Y tuvieron que empezar a filtrar, a cuidar porque... No, claro, no, no, no. Está bien que hay que cuidar la sobra, pero dos... ¿Querías un guiso de un guiso de merluza? ¿Qué pasó? No tengas ningún problema, ¿sabes? Una se me rompió un poco. No tengas problema. La merluza es frágil, no tengas miedo. Otra opción, no querés hacer... Puede ser al horno también. Al horno iba a decir, o no, más fácil. Claro que sí. Bien calentito el horno en la chapa de abajo, como le gusta a Jimena. Gracias, Colo. Le metés la merluza directamente así hasta que te haga crocante. Se cocina rápido. El horno capaz que te diría 10 minutitos, 12, vas viendo. Yo te diría que esto es verdad, en 7 minutos ya está listo. 7 minutos real, chicos. Sí, real, real, real. Vamos, que lo paso a nafta. Dale, dale, hermano, dale. Métale, métale. ¿Sabés que hay un tip? Sí. Hay un tip que le... Ya te cuento. Ahí está. Decime. Le contás, contás. No contás vos. Dale, te cuento que hicimos un aderezo a base de queso crema, mostaza, mayonesa, jugo de limón. Este aderezo, chicos, te simplifica la vida. Ya queda bárbaro, no queda tan intenso para que a veces no le gusta mucho la mayonesa. Bien. Queda bárbaro la mostaza, te da un toque. Y ya está. Hicimos la ensaladita, hicimos el... Qué rápido, Che, listo. Ensalada lista. Estoy para emplatar, me parece. ¿Cómo venimos, María Jimena? Venimos. Impecable. Te ayudo, ¿eh? Ya está listo. ¿Estamos listos? Esta se quedó desmeruzó. Ahí está. Eso es un revuelto de merluza. Esmeruzó. Un tip que hacía mucho mi abuela para sacar el olor al pescado, lo dejaba macerar con un poquitito de jugo de limón o con un poquitito de agua fría y una cucharadita de bicarbonato. Me imaginé. Hacía como una cosita así y le ponía, lo dejaba un ratito. Hay que tener bicarbonato para todos. Hay que tener bicarbonato. Lo que pasa es que lo único que tiene el tema del bicarbonato del limón es que acelera un poco la cocción. Ah, claro. Entonces hay que tener cuidado porque en algunos pescados los desarma bastante. Ah, claro. Pero te saca un montón el olor. O te pasas y te queda un ceviche directamente. Claro, si no te queda un cevichito. Claro. Ahí va. Chicos, esto es espectacular. ¿Quieren ir a la receta? Y acá terminamos de emplazar mientras, ¿vale? Sí, vamos con la receta. Filet de merluza a la polenta con ensalada de zanahoria y huevo. Seis filets de merluza, dos tazas de polenta, dos tazas de harina, 100 gramos de queso sardo barraza rallado fino, especias y condimentos a gusto. Para la ensalada, tres zanahorias ralladas finas, media cebolla morada, cuatro huevos duros, dos cucharadas de mayonesa, una cucharada de queso crema, media cucharada de mostaza y perejil picado fresco. Dale, que me encanta. Sí, claro que sí. ¿Qué pasó? La ensalada no es de merluza y huevo, la ensalada es de zanahoria, huevo y... Zanahoria, huevo. Tiene buena, pon las dudas por si te anotaste. Para que, claro, no se confundan chicos, la ensalada es de zanahoria, huevo. Ahí está, ahí está. Así se confundió. Perfecto. Chicos, qué rico es una buena limonada va esto. Tiempo, sí, meteme limón, tiempo real, eh, cocción de merluza en tiempo real. Sí, qué bueno, qué rápido. Tiene que ganar de comer pescado. Me encantó el empanado, eh. Ah, qué alojante, queda rico. Sí, qué lindo, eh. Con esos canchazos a los más chiquititos también, te digo, con el pescado, que a veces es difícil. Por ahí lo podés comer como en bastoncito, ¿viste? Eso me imaginé, sí. Está muy bueno este. Muy buena pinta. Muy buen empanado. Te voy acá, eh, te voy acá. Sí, limón siempre, ¿o no? Limón es fundamental, por favor, chicos. Hay que comer más pescado, gente. Coma pescado, prueben recetas, anímense. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal está tu pescadito? Ah, me quemé. Vaya. Quema, quema. Está espectacular. Buena, muy rico. No me dijeron con qué se baja al final. Esto es con algo... Con un vinito de quema un picado. Ah, pero quinto, rosé, blanco. Sí, sí, con un vinito blanco está muy rico. Está espectacular, muy bueno el empanado, me encantó. Muy bueno el empanado, te lo vamos a chorear todo. Hacer los pibes. Sí, me gustó mucho. Muy bien, chicos. Un aplauso, chicos. Muy bueno, Paco. Queremos, eh. Bien, pa' Kerli. Bien, pa' Kerli, muy bien.